Hoy vengo a hablar de lo importante de estar unidos. Hoy vengo a hablar de lo importante de trabajar de la mano. Y decirle que junto al Cholo y a nuestros amigos, vamos a sacar adelante este bello municipio. ¡Vamos adelante, Guatemala! Hoy quiero hablar también de la importancia que tiene para Guatemala, Zacampa, Guadalajara y todos los demás municipios. Pero este 6 de septiembre vamos a ir a votar por varias razones. Vamos a ir a votar para traerle 5 quintales de fertilizante al campesino. Para darle 600 quetzales mensuales a la tercera edad. Vamos a ir a votar para defender a Guatemala y para entregar la bolsa de alimentos en todas las casas, todos los meses. Valdizón presidente, líder.